Si pudieras te echar que sería tan lechoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja perder, te dejaré por obra del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer y debemos practicar. Las horas que he pensado estoy allí se hacen eternas. ¿Cómo es posible que te lo comentas cuando te quiero? Pero si me oye corazón será tan feliz. Si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pared que no me deja perder y debe caer por obra del amor. Esa pared, esa pared que nos separa siempre debe caer y debemos practicar. La, 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 la... Gracias.